Esto es lo más parecido, Antonio, de lo que hemos vivido como país a un conflicto armado o a un desastre natural. Pongámoslo así, Antonio, y Dios quiera que no, pero es para dimensionarlo. Imagínese que en un evento natural o violento mueran 3.000 costarricenses. Eso sería una tragedia terrible. Bueno, han muerto más de 3.000 costarricenses. En esta pandemia. La alerta roja lo que nos permitiría es una connotación de desastre nacional. Y yo creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional. Ni siquiera me atrevería a decir que institucional de alguna de nuestras instituciones. Porque si algo hemos mostrado, es una altísima capacidad para resolver.